El segundo volumen del horror espiral de Uzumaki es el que más me gusta de la obra por la manera en la que se aborda la temática de la reproducción humana desde un punto de vista bastante mórbido por parte de Junji Ito. He organizado este tercer video de esta forma para acentuar mejor las ideas del manga. Los que ya lo leyeron recordarán con cierto cosquilleo extraño al pensar en el camino tomado en este volumen 2 desde los caracoles humanoides que no distinguen entre machos y hembras al momento de reproducirse hasta el tétrico pasillo de mujeres embarazadas que me parece un terror psicológico muy fuerte con respecto a la maternidad y en específico a la cesárea y el nacimiento de los seres humanos que es con lo que quiero arrancar el video. Posterior a lo ocurrido en el faro, volvemos con Kiri y la invasión de unos mosquitos a este hospital de Kurosuchou adoptando un movimiento de espiral en su trayectoria siendo el primer elemento que nos conecta a un misterioso y putrefacto cadáver de una mujer que provoca el banquete de los mosquitos sobrevolando todo el hospital siendo la manifestación de espiral en su trayectoria dentro de esa trama la cual a mi gusto es una metáfora por parte de Junjiito acerca de la maternidad. Durante la noche Kiri, arestal hospitalizada en el pueblo de Kurosuchou será testigo de una de las manifestaciones más terribles de la maternidad y todo lo difícil que puede conllevar distando del terror infantil del inicio con Jack en la caja arrancando este manga como si fuese un chiste mórbido en el que un admirador de Kiri, bastante molesto termina por repetir un chiste de saltar frente a ella varias veces hasta hacerlo frente a un auto y ser arrollado de esta forma parece que el mangaka se ríe un poco antes de iniciar con los temas serios ya que el cuerpo del chico repite el chiste hasta después de morir tomando un aire irónico pero horrible siendo la bienvenida a como los conceptos van a ir importando más que las imágenes de terror que si, el mangaka sabe dibujar muy bien imágenes de pesadilla pero también recalca la inteligencia progresiva en lo que presenta y es que este tomo me parece que tiene un terror más orgánico lo cual nos lleva a una marcada evolución del mangaka a lo largo de este tomo siendo la maduración la persecución durante la noche de una horda de mujeres embarazadas en el hospital que llevan en las manos taladros quirúrgicos en búsqueda de alimentarse de sangre humana siendo una alegoría al nacimiento por cesárea por este taladro quirúrgico y también a las madres mosquito cargando huevecillos en búsqueda de sangre un procedimiento que es común hoy en día para dar a luz pero que en ocasiones es cuestionado en su mayoría por otras mujeres que dan a luz de la manera tradicional por testimonio de mi madre doy fe de lo incómodo y molesto que puede llegar a ser el interés en este elemento por la cicatriz que deja en el cuerpo femenino las embarazadas están poseídas por su sed de sangre lo cual nos conecta al elemento inicial de los mosquitos ya que cuando una madre mosquito por decirlo así lleva huevecillos en su interior se alimenta de más sangre humana para alimentar a los huevecillos cuando devoran el cuerpo de un hombre es cuando se percibe mejor la alegoría con el mosquito sobre todo también como parece invocar una anestesia apuntándole con el dedo siendo el procedimiento de la cesárea ya que ponen a dormir a este hombre al apuntarle con una espiral como si se tratase de una jeringa la picada o la picada de un mosquito siendo los taladros quirúrgicos las herramientas para succionar la sangre la posesión colectiva llega hasta tomar como presa a Kiri la cual termina la alegoría como un despertar a través del pesticida que su ichi y su novio había dejado durante el día intentando romper con las espirales que formaban los mosquitos de día el pesticida elimina la posesión y la sed de sangre de las mujeres la cual como te dije es una referencia a como en la naturaleza los mosquitos alimentan a sus huevecillos el cordón umbidical es el primer vínculo entre la madre y el bebé ya que sigue el juego de palabras de como las embarazadas asemejaban a los mosquitos alimentando a sus huevecillos Kiri les informa a los doctores como las mujeres aún siguen consumiendo esta sangre el nacimiento de Keiko la amiga de la protagonista marca un antes y un después en los actos del manga y continuando esta línea impresionante de horror con respecto al ser humano y es que existe una doctrina que dicta que el cuerpo humano esconde por sí solo todos los secretos que le rodean en la naturaleza y el cosmos Junji Ito nos presenta el cordón umbidical como el protagonista de su historia de terror al enseñarnos la similitud que tiene con las raíces de un árbol y como estas raíces absorben los rayos del sol y también el agua de esta manera haciendo crecer la planta continuando esta teoría que el cuerpo humano por sí solo ya esconde los secretos de la naturaleza y todos los procesos que ocurren en ella también de alguna forma terminan ocurriendo en el cuerpo humano así el macrocosmos y el microcosmos encuentran la armonía en la creación que es descrita a imagen y semejanza de Dios que es el ser humano no hay otro animal como nosotros sin embargo nos reproducimos como los mamíferos tenemos hasta cierto punto una orientación con los animales de la naturaleza todos tenemos ombligo porque todos alguna vez nos alimentamos del cuerpo de nuestras madres pero que pasaría si ese alimento aún siguiese existiendo los misteriosos hongos o la comida del hospital parece tener un efecto extraño entre quienes lo consumen provocando alucinaciones y es que el mensaje de Junjito con la alucinación es romper la barrera del lenguaje que existe entre los bebés que no pueden comunicarse que han perdido esa sensación oceánica de estar en el vientre de sus madres la sensación oceánica es formar parte del todo la ausencia del yo se supone que es un estado en el que todo está conectado si viste Evangelion ahí se explicaba un poco el gran placer y la inmensa sensación de perderse en el líquido LCL que da origen a la vida pues bien esta energía ha llamado mucho la atención de los doctores debido a que ahí se encuentran células muy especiales y es que tienes que saber que las personas no es que nos hagamos más viejas sino que las células se van reproduciendo con menor calidad de ahí que el desgaste del ser humano sea paulatino pero poder rejuvenecer las células y nuevamente darle esta vitalidad al cuerpo humano aparentemente podría lograrse al consumir parte del cordón umbilical y la unión de la madre y el hijo lo cual estaría lleno de nutrientes que rejuvenecerían el cuerpo humano nuevamente quiero que veas la similitud que hace Junjito entre unas rosas y los cordones umbilicales que crean esta unión con la placenta siendo que la placenta estaría impregnada de estos líquidos vitales en el cuerpo humano y del universo pudiendo alargar la juventud humana o de donde realmente proviene el género humano sin duda sabemos como se hace un bebe pero no somos conscientes del milagro que realmente ocurre dentro del cuerpo humano para crear otro ser vivo no sabríamos describirlo ni replicarlo fuera del cuerpo de ahí que la naturaleza esconda cosas así como el lado oscuro de la luna que no deben conocerse para el ser humano Junjito nos presenta el terror orgánico de una manera muy madura con el cuerpo nuestro, con los procesos naturales que hemos atravesado cuando al clímax con la terrible imagen de uno de los bebés nuevamente unidos al vientre de su madre ya que querían regresar tener nuevamente esa ausencia del yo ya que muchas personas dicen que los bebés nacidos por cesárea fueron extirpados como tumores no nacieron lo que me parece una idea ridícula sin embargo el terror es bastante fuerte al presentarnos un mito real y también enseñarnos de manera orgánica el horror que conlleva la maternidad pero no desde un punto de vista morboso sino que nos haga pensar qué es realmente la vida de dónde proviene y la importancia de ser consciente de lo que es nuestro cuerpo ya que acá se enseña cómo se vuelve adictivo comerse las placentas de los bebés debido a los efectos que tiene en el cuerpo un juego que será fundamental con el siguiente concepto del mangaka y cómo los seres humanos serán vistos como objeto de consumo que creo que es el principal objetivo ver al ser humano como objeto de consumo pero no de consumo sexual sino de consumo cósmico llegamos a la última historia del vídeo pero que es de las primeras del manga pero no por eso menos importante porque es la que más repercusión tiene con respecto al volumen 3 y son los caracoles humanos los gastropodos humanos comenzando con el ejemplo de un chico que me parece que Junjiito lo hace muy bien que es acosado acosado, buleado como le quieran decir molestado en la escuela y comienza a hacerse más lento esto en relación a la terrible repercusión que tienen las acciones de sus compañeros al momento de molestarlo es así como la misteriosa patrón de espiral lo irá convirtiendo en un calacol sin embargo quiero que veas la similitud física en los dibujos que crea Junjiito con la reproducción humana que también tiene un juego muy importante de alimento y reproducción como el ser humano sería objeto de reproducción sin necesidad de otras hembras y también como sería consumible para otros seres humanos siendo una idea bastante horrorosa el chico termina evolucionando totalmente en un caracol humanoide comenzando a moverse de manera muy lenta lo que parecía una metáfora bastante perversa de Junjiito iré evolucionando los conceptos de este manga y es que este será el primer caso un estudiante que poco a poco se fue haciendo más lento incluso sus padres se mostraban horrorizados al ver en qué terminó convirtiéndose su hijo ya que según él se alimentaba de la lluvia siendo un elemento conector muy importante que sólo aparecía cuando la lluvia aparecía siendo el alimento de los caracoles como necesitan del agua para moverse uno de los elementos vitales más importantes del ser humano sin embargo la historia mórbida tiene un giro bastante retorcido y es que el joven que molestaba a quien alguna vez fue una persona y ahora es un caracol también terminaría uniéndose a quien molestaba el cual era exhibido como una especie o suerte de mascota de la escuela molestándole pero horrorosamente convirtiéndose él también en un terrible caracol humanoide terminando ambos en la misma celda nuevamente Junjito parece hablar un lenguaje que va desde los dibujos hasta lo que no se dice en ellos el que ambos terminen juntos en esta celda por decirlo así va teniendo un giro más mórbido cuando ambos deciden reproducirse dos muchachos así es como los caracoles en la naturaleza quienes tienen esta concha en patrón de espiral no distinguen entre machos y hembras por lo que pueden simplemente reproducirse el maestro es el primero en percatarse de esto y como con el paso del tiempo ambos escaparían juntos para poder dejar sus huevecillos y que estos finalmente incuben para el maestro esto era una abominación el hecho de que incuben estos huevecillos teniendo la conexión con los mosquitos por lo que termina aplastándolos y al día siguiente él convirtiéndose también en un terrible caracol humanoide siendo el inicio de una pesadilla que nos arrastrará hasta el tercer tomo y con esto hemos finalizado los videos de volumen 2 y el huracán lo abarcaré en un tercer video ya compilando el final de la obra déjame en la caja de comentarios que te está pareciendo y por favor deja tu like para traer más de este material un saludo muy especial a mi pueblo Daniela que le encanta Tommy y nos estamos viendo para más videos sin su voz hasta ello